Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Dedos López quiere que Santos Laguna vuelva a Torreón con el trofeo de la Leeds Cup. Santos Laguna comenzará su participación en la Leeds Cup 2023 el martes 25 de julio, enfrentando a Houston Dynamo en el Shield Energy Stadium. Así que este domingo viajó a territorio estadounidense con todo su plantel disponible. La actividad del Grupo Sur 2 comenzó el pasado viernes con el empate a un gol entre Orlando City y Houston Dynamo. Los Leones se quedaron con el punto extra trasladando de penales reglamentaria al final del encuentro. Así que en caso de que los dirigidos por Pablo Repeto obtengan el triunfo en Houston, estarían asegurando un lugar en la ronda de eliminación directa. Por lo pronto, el cuadro lagunero aprovechó ese domingo para trabajar por la mañana y más tarde viajar a Houston, en donde afinarán los últimos detalles previo al compromiso del martes correspondiente a la jornada 2 del certamen internacional. Antes de partir, Raúl, el Dedos López, quien fue titular en los primeros tres partidos del torneo, afirmó que en el equipo Albiverde están muy contentos por este nuevo torneo que se hace en conjunto de la MLS. Estamos muy motivados para debutar este martes frente al Houston. En Houston tenemos la ilusión de vivir grandes momentos en Estados Unidos, esperando regresar con el campeonato. Señaló, destaca lo ilusionados que están de poner el nombre de Santos Laguna en lo más alto al nivel internacional en la Leagues Cup, pero advierte que deben de ir paso a paso, primero ante el Houston y Orlando, ambos muy buenos equipos, particularmente en Houston donde está Héctor Herrera. Acerca de la sinergia entre la Liga MX y MLS, López considera que es muy interesante esta propuesta de disputar un torneo entre ambas ligas, porque hace mejorar a todos los equipos. Vamos con la mentalidad de hacerlo bien, tener grandes partidos y regresar con buen ritmo, y sensaciones positivas al torneo mexicano, aseguró. Por otro lado, Pablo Repeto pide a la afición no menospreciar a la Leagues Cup. El director técnico, Pablo Repeto, del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a pedir que no se menosprecie la calidad que se está viendo dentro de la Leagues Cup, previo a su encuentro frente al Dynamo de Houston de la Mayor League Soccer MLS. El entrenador uruguayo del conjunto lagunero habló frente a los medios de comunicación este lunes, donde señaló que es importante ir a jugar frente a los aficionados de la Liga MX que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Le damos mucha importancia, es un torneo internacional. Acá en Estados Unidos, el mexicano está ilusionado. Hay figuras importantes, Messi le da un atractivo mayor, señaló el entrenador Pablo Repeto, quien fue contundente al señalar que le van a dar la importancia que merece a la Leagues Cup, además de que tendrán la oportunidad por jugar con jugadores de la talla de Lionel Messi y Héctor Herrera, quien será rival del Santos Laguna. Ya por último señaló lo parejo que han estado los partidos en la primera jornada de la Leagues Cup. Hay mil opiniones, es muy parejo, se ha visto. Muchos partidos que se definieron por penales, es la prueba clara de lo competitivo que es ese torneo. Puntualizo Repeto. Kebran LaHood por su parte también habló previo al juego de hoy ante el Dynamo. Es una gran oportunidad que tengo, el estar activo jugando. Le he dicho siempre, desde que llegué al club, llegué con la mentalidad de sumar minutos y pelear por campeonatos. Hoy se abre la oportunidad en ese certamen internacional. Además de que me siento en un momento pleno, entonces es una gran oportunidad y responsabilidad. Históricamente, el club ha peleado por campeonatos. Estoy consciente de ello y quiero ayudar al equipo a pelear el campeonato. Sobre la afición del conjunto lagunero, dijo lo siguiente. Es importante para nosotros el tener la presencia de nuestros guerreros sin fronteras, porque probablemente es gente que deje su tierra desde hace mucho. Entonces verlos, tenerlos cerca y traerles cierta alegría de su ciudad representa mucha motivación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.